Una banda emergente chilena tocará en el escenario más importante del Ollapalooza Chile. Más de 3.000 bandas se inscribieron y ya hay 7 finalistas. Esta es la historia de una de ellas. Crear una buena canción pop debe ser una de las cosas más difíciles del mundo. Hay una delgada línea multicolor entre sonar demasiado mainstream o quedarse anclado en lo alternativo. A esa es la disyuntiva que debe responder cualquier buena canción pop. Por ahí va la búsqueda de Alusiva, un periplo que comenzó hace años cuando sus integrantes se conocieron en la universidad. La gente, cuando saben que somos de Arica, espera otro sonido, música andina quizás. Pero nosotros somos más rockeros. Tocar en Chile no es fácil para ellos. Arica solo tiene 200.000 habitantes y la ciudad más cercana queda a 5 largas horas de traslado. Por eso han tenido que mirar hacia afuera a la hora de proyectarse. Perú, Bolivia, Colombia y Ecuador. Por lo pronto tienen dos sueños. Uno de ellos es ganar el concurso de Banco de Chile y tocar el Ollapalooza. El otro es escribir la canción pop perfecta. Este domingo descubrirá si ellos son los ganadores de bandas para Chile. Y a poco la razón, mi corazón, mi corazón, siendo.